No es casualidad que lo más lean en el mundo de la moda, gastronomía, fitness y resorts se encuentre en Paseo Arcos Borges. También en estilo de vida y tendencias estamos a la vanguardia. Hace unos días se inauguró la tienda Laces. Una sneaker store que ofrece un concepto muy diferente a lo que estamos acostumbrados en México. Una experiencia de compra 360 que incluye espacios con arquitectura funcional y estética con un servicio al cliente de gran calidad. Hola, ¿cómo están? Yo soy Rubén Piliado. Soy uno de los socios de Laces Sneaker Store. Estamos aquí en la inauguración de nuestra quinta tienda en México. Para nosotros es un punto muy importante porque es nuestra flagship, lo cual es la tienda más importante para la cadena que estamos desarrollando. Lo que busca Laces básicamente es generar una experiencia al momento de la compra. Realmente la experiencia desde que estás seleccionando el producto es muy distinta a lo que estás acostumbrado a ver, no solo en México, sino en el mundo. Entonces de alguna manera lo que buscamos es que este concepto realmente pueda darle valor agregado al consumidor. Sabemos que estamos en un proceso de crecimiento, pero básicamente esta tienda nos ayuda a posicionarnos en el mercado. Definitivamente será el paraíso de los sneakerheads, con colecciones exclusivas y producciones limitadas solo para conocedores. No esperes más, te aseguro que vivirás una gran experiencia. No te despegues de tu canal Arcos Life, donde siempre te traeré todo lo nuevo que llega a Paseo Arcos Bosques, que es donde mereces estar.